¡Muy buenas tardes amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a RG en Vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Fíjense en lo que está ocurriendo en la ciudad de San Lorenzo. Conductores que fueron multados por cometer infracciones de tránsito destrozaron en los últimos dos meses, alrededor de 100 cepos. Los agentes de tránsito de la comuna San Lorenzana, que trabajan conjuntamente con la empresa SL Estacionamiento, SL Parking, ya no saben qué hacer ante esta situación. Por lo pronto, anunciaron acciones legales contra estos destructores de cepos. Antes teníamos, se sacaba 20 cepos por día. Se encontraban en el basurero, tiraban la gente, o llevaban como un trofeo, porque algunos, como una victoria para ellos sacaban el cepo y llevabanlo. Desde la aplicación del estacionamiento tarifado, los conflictos aumentaron. La mayoría estaciona indebidamente en la margen derecha y entra en infracción, por lo que aparece el tan odiado cepo que provee la empresa SL Parking. Nosotros a diario, hay inclusive mujeres entre los agentes que están destinados ahí, son seis personales. Y a diario se les habla a ellos, que no reaccionan, que muchos conflictos se tuvo. Le llegaron a pegar, le llegaron a empujar. Todo hace la gente. La gente no mide las consecuencias, pero cuando se sienten víctimas, ellos eso es lo que muestran. Pero nos muestran cuando ellos le agreguen, le escupen, le patean a la gente de tránsito. En promedio, cada cepo cuesta 500 mil guaraníes, cada uno. Por lo que el gasto para adquirir los 100 equipos nuevos sería de 50 millones de guaraníes. La multa por un cepo va de 1 a 5 jornales mínimos, es decir, hasta 393 mil guaraníes. La empresa encargada del estacionamiento inició las acciones judiciales contra los destructores de cepos.